¿Qué pasa con la denuncia? El avión de cubana de aviación le metió una bomba y estaba preso en Venezuela desde el año 76 y se fugó de una cárcel venezolana en medio de que se estaba haciendo el juicio y se fue a practicar terrorismo en Centroamérica a pesar de que él ha declarado que sí voló el avión de cubana de aviación, de que sí puso bombas para destruir hoteles y matar gente en La Habana, etcétera, etcétera. A pesar de que él lo ha aceptado, Posada Carriles, que aunque esté muy deteriorado a su salud, sigue dirigiendo un grupo que ya nosotros hemos denunciado con pelos y señales. La primera pregunta es que yo me hago. Presidente Obama, es que usted no sabe que en los Estados Unidos se compila desde el grupo de Posada Carriles, monitoreado y tutoriado por Otto Reis y Roger Noriega para cometer actos terroristas y un magnicidio en Venezuela. ¿O es que el presidente Obama no lo sabe? Es lo primero. Si no lo sabe, es que es tan débil el presidente Obama que toman decisiones por él en los Estados Unidos de matar a un jefe de Estado de América Latina sin que él lo sepa. ¿O es que es tan débil que sí sabe que hay instancias del poder de Estados Unidos que ha decidido asesinarme y él no los puede detener? ¿O es que él decidió eliminarme físicamente? El presidente Obama debería contestar esta pregunta. De alguna forma debería buscar la respuesta a esta pregunta. Porque la conspiración viene directamente de los Estados Unidos. ¡Gracias!